Con el propósito de controlar la población animal se efectuó exitosamente la campaña de esterilización canina y felina, esto en 12 comunidades del municipio de Atlixco. Cientos de figuras iluminadas con focos con tecnología LED comenzaron a ser colocadas en puntos estratégicos de la ciudad. Es el caso de la Parroquia de la Natividad y el Palacio Municipal, dos de los inmuebles que serán parte del trayecto de kilómetro y medio que comprenderá este año el atractivo llamado Villa Iluminada. Hoy por la noche se estrena la puesta en escena de la obra Trato Justo en el Teatro de la Siete Sur. Esta compañía está comprometida a ofrecer obras de calidad y durante todo este fin de semana los atlixquenses podrán disfrutarla. Con la intención de dar una mejor atención a la ciudadanía, la sede Sol Delegación Atlixco estrenó oficinas. Fueron inauguradas con la presencia del Secretario de Desarrollo Social del Estado de Puebla. Esto y más en Nueve Noticias.